La Ciencia de la Galicia La Ciencia de la Galicia La Ciencia de la Galicia Este pueblo cada vez lo veo mejorado Garros de alfalfa y de camiones Y la seguridad ¿Castanesa? ¿Cómo se llama? Rafael Rafael ¿Te da a la gente? Si sube la muñeca ¿No sabe? ¿No para de pedir? ¿Sabe de todo? Es el presidente de Alabama Mi novia ...y nos comemos un melón y hasta echamos un vaso de bici nos saltamos el castillo no se lo pierdan cada día hasta más... ...hemos hecho comarcas para que el territorio... ...tenga futuro y para que tenga futuro y tenga gente joven hace falta que haya servicios... ...que haya buenas escuelas, que haya carreteras, que haya centros de salud... ...todo eso es fundamental... ...muy bien... 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 ... ...